Entre los mitos populares en el juego, son las presuntas pruebas de seres extraterrestres encontradas en Bulwark. Aunque estas historias no sean oficialmente ciertas, es muy interesante la posibilidad de la presencia de oglis y extraterrestres. Si bien son conocidas las famosas placas de rayos X en el asilo de Happy Bolts, una de las teorías de los jugadores hace referencia a ellas. Las placas de rayos X, muestran una anatomía muy inusual. Comenzando con la espina dorsal, aparentemente doblada muy fuerte, además la placa de un cráneo poco humano. Un esqueleto, parece ser de un extraterrestre. ¡Suscríbete al canal! Hay una fotografía en la entrada del asilo, ampliamente considerado por los fans, como el Dr. Guax. Si podemos comparar esta fotografía, con el modelo del Dr. Guax, podemos encontrar una considerable comparación. Ahora es donde el misterio aparece. ¿Por qué un retrato que efectivamente es el Dr. Guax está en el asilo, si pertenece a la academia? Es donde las teorías surgen con la supuesta explicación. Muchos de los jugadores, comentan que el Dr. Guax, estaba implicado en las autopsias de dicho extraterrestre. Sería muy divertido si esto fuera cierto. Pero lamentablemente no lo es. Como parte del tema, no podía faltar mencionar los ovnis en los cielos de Bulwark. Está claro que sí, efectivamente los aviones son escuchados en el ambiente, a horas aleatorias. Pero la presencia de objetos voladores, suena algo fantasioso. Los jugadores, pudieron notar en el cielo, un objeto con forma triangular, en la zona de la academia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Un objeto volador con forma triangular? Esto nos lleva, a una de las naves extraterrestres, que conocemos. Pero más tarde, la supuestamente nave alienígena, fue comparada con un avión militar, más conocido como, Stale Bomber. Creo que para ser solo un rumor, es muy exagerado. Efectivamente, objetos con forma triangular pueden ser vistos desde la academia. Se dice que en el asilo de Happy Boards, se encuentra una nave extraterrestre. El rumor comienza, cuando los jugadores aseguraban ver, una nave derribada, en la azotea del edificio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Se tenía la creencia que la cúpula del asilo, podía pertenecer a la parte de una nave. Pero como podemos observar, no hay dicho objeto volador en la azotea. Pero podemos apreciar de cerca, lo que aparentemente los jugadores malinterpretan como ovni. Después de apreciar más las evidencias, es el momento de mostrar, un caso de abducción. Es extraño porque el vagabundo quería los radiotransistores. Pero al final, descubrimos que lo quería para hacer contacto con una nave extraterrestre. ¡Esto! ¡Esto! Creo tal vez, esta es la única prueba de los objetos voladores, en el juego. La única explicación que tengo sobre los objetos triangulares, es que son solo adornos, para simular aviones. Pero no estoy seguro. Y es así, como los extraterrestres y los ovnis, llegaron a ser solo un mito. Nos veremos en el próximo episodio. ¡Gracias!